Plim 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 Parezo bravo y ella es friki donna En la cama ella detona Con tu movimiento cualquiera ella tratona Lo hace del barbillo mirando la popona Con cualquiera de co-na En esta zona es la más rosa Le gusta alimento, rápido o lento Mami tú lo sabes que de ti es y te lento Mami dime lo que tú quieres tú pensabierta Ella es friki, no quiero tener clientes a menos que pase la becky Que solo te llamas de esta noche que es el teleboni Que no te pateas, duermes contigo hasta que deje la money Let's go to money Friki donna, nunca te quita, nunca te canta, siempre te la enterrona Tocale cura con tu cintura, provoca mi hormona Te lo amas todas las protecciones de la obserrosa Friki, friki donna Por eso friki, 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 friki Friki donna, he the friki donna Por eso friki, priki, friki, 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 friki donna Pega la cama tu haces maravilla Es del telemedia, duermes contigo con toquen la vida Yo la pongo a toda rodilla, dale la divina, se duerme en la cajita, respalento también a la mitad Yo la pongo a toda rodilla, dale la divina, se duerme en la cajita, respalento también a la mitad Entrando, oye chiquilla, me estás atentando y yo te ataco a las minas, no quiero ver si en ventas tienen papilla, y que en la cama tú haces maravilla Por eso friki 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 dota dale piquitona Por eso freaky, 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 freaky ¡Suscríbete!